Las teorías de los derechos culturales se habla de las dimensiones del campo cultural en donde los procesos de formación, de creación, de circulación y de apropiación de las creaciones, de los productos, de la cultura, pues deben estar garantizadas por el Estado. Y Batuta lo que hace es generar un escenario de equidad en donde los niños de todos los estratos socioeconómicos y principalmente los más vulnerables pueden acceder al lenguaje de las artes de manera gratuita. Pues ya hemos cubierto más de 800.000 participantes que han pasado por los distintos procesos y programas de formación musical de Batuta en Colombia. Yo todos los días cantar o bailo me divierto. Cantar con la flauta, tocar con el teclado que hay, con el xilófono, porque eso me divierte, me late el corazón y comienzo a cantar y bailar. Porque no los niños y las niñas necesitan bailar y articular. Cantar con la alabaza con la cual se tropezó, ¡ay qué golpe, ay qué golpe, con la cual se tropezó! ¡Qué golpe, ay qué golpe, con el golpe que se dio! Por andar tan englojado, mire lo que le pasó. Somos más de 650 personas que trabajamos en todo el territorio colombiano, llevando la formación musical de excelencia y de calidad a los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente a aquellos que son más vulnerables, que están en situación de riesgo frente a las violencias de Colombia y los que tienen menor oportunidad de acceder a una formación de calidad. Estos niños hacen parte de los procesos de formación profesional, de los conservatorios y las carreras de música en Colombia, que son artísimos. Solamente en Bogotá tenemos más de 15 carreras de música. Entonces, Batuta ha dinamizado ese sector al producir la posibilidad de que esos niños entren a estudiar de manera profesional música. Y lo otro es que es un sistema redondo, un sistema circular en el que muchos de esos profesores de Batuta son niños que empezaron hace 30 años siendo niños Batuta. Eso es lo que hacemos, o sea, tratamos de romper las fronteras en todos los sentidos, de decir las fronteras entre la música clásica y la música popular y tradicional, las fronteras físicas y reales entre un lugar y otro, las fronteras de raza, las fronteras de la pobreza. Eso es lo que hacemos. ¡Gracias!